En relación a lo de las tarjetas que está aceptando aquí el sistema Not-to-the-Tag, son tres tipos de tarjetas las que no hemos tenido problema. O sea, que es la llave, la pase y la telería. La tarjeta AC-Trip que vende el Oxxo, sí hemos tenido problemas con el lector, no las detecta fácilmente, entonces en este caso, pues bueno, la gente tiene que dar por pagar en efectivo. Pero nosotros lo que hemos visto ahorita, esas tres tarjetas que acabo de decir, que son llave, pase y televía, no tenemos ningún problema, el lector las detecta muy bien. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.